Yo fui a retirar la querella y ya, para que los sueños, para que me quede y yo no lo vemos en la calle y yo no sé. Vamos póngame, vamos póngame que salga, que salga la cámara, ¿no? ¿Nombre soy yo, hermano? No, el derecho. ¿Qué fue lo que pasó, Joel? Yo estaba anoche ahí y vi uno muchacho, yo estaba donde yo un día. Y yo fui a ver, y era lo que pasaba con el hijo de él. Entonces hubo uno de los muchachos y me traen a trompar. Y después yo dije que dejaran eso. Y el papá del muchacho, me llamo Miguel de la calle, vino y me dio combate. ¿Quiénes son ellos? Es Miguel y el hijo de él también. ¿Has tenido, Miguel, algún problema, alguna vez con la justicia? Sí, ella estaba presa por muerte. ¿Por qué en realidad ha habido el problema? El muchacho me estaba discutiendo con un ojo de lo de él. Y yo le dije que dejaran eso porque uno de ahí mismo y no quería el problema. ¿Cuántas personas te agredieron? Habían como cinco. ¿Tú recuerdas los nombres de ellos? No, 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 no. Cuéntame, es que medio fue y un sobrino de él también. ¿Y dónde pasó esto? Chicho, 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 Miguel, Miguel, Miguel. ¿Dónde fue que pasó esto? ¿Cómo le llamas a Le Paso? El pueblo. ¿Los gobernadores tiene la cabeza? ¿Qué tú tienes en la cabeza? Un factor de granos, pues, de un bar. ¿Están detenidos en el persona? Sí. ¿El nombre? Falta 1. ¿Falta 1? ¿Están recorriendo eso? Sí. No, no, yo estaba preso. ¿Por qué? ¿Qué te decían ellos a ti cuando los gobernadores? No, porque yo... Él no estaba ahí. Él llegó, fue con el bate y me entró a mí. ¿Tú estábamos sin preguntar? ¿Hay nadie? Sí. ¿En el momento que tú estabas ahí, ellos te estaban dando guapas? ¿Tú estabas solo? No, había más gente. O sea, que ellos son testigos, las personas que estaban. Sí. Y saben que yo no soy del problema también. ¿Cuál es el nombre tuyo? No, hay derecho. Gracias. Gracias.